Viajando voy Para aquel hogar Jamás se devolver Jamás se devolver Viajando voy Para aquel hogar Jamás se devolver Jamás se devolver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo Donde vive mi dueño ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo Donde vive mi dueño Y a su nombre Es angosto el camino Que Dios nos marcó Para poder llegar Para poder llegar Es angosto el camino Que Dios nos marcó Después de un gran dolor Después de un gran dolor Dos lados hay Dos lados hay La vida eterna Y el agua infernal Dos lados hay Dos lados hay La vida eterna Y el agua infernal ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo Donde vive mi rey ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo Donde vive mi rey Amén Pueden sentarse hermanos Sentado a la orilla Del camino Un ciego Méndriga Evangelico Pregunta A las gentes ¿Qué sucede? Le dicen ¿Qué sucede? Jesús de Nazaret El ciego con gritos Clamó diciendo Jesús misericordias por mí Las gentes Las gentes le dijeron Que se callara Más él con mayor fuerza Lo llamó Música Las gentes le dijeron Que se callara Más él con mayor fuerza Lo llamó Pasando en el camino El nazareno Pregunta Pregunta ¿Qué quieres que te haga? Señoras que recobre yo la vista Tu fe te ha salvado Dijo Jesús Y cuando recobro el ciego La vista Se fue con el Señor En que lo sanó Glorificando a Dios Glorificando a Dios Entre las gentes Y el pueblo que lo vio Dio gloria a Dios Glorificando a Dios Entre las gentes Glorificando a Dios Y el pueblo que lo vio Y el pueblo que lo vio Dio gloria a Dios Amén 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 Al principio era el verbo Y el verbo era con Dios Él creó todas las cosas Porque él mismo era Dios Porque él mismo era Dios El verbo era Cristo Que un día vino a la tierra A nuestra semejanza Para traer la luz El verbo era Dios Que un día vino a la tierra Con el plan de salvar Al hombre pecador Sanó a los enfermos Reprendió a los demonios Resucitaba muertos Resucitaba muertos Con el poder de Dios Sanó a los enfermos Reprendió a los demonios Resucitaba muertos Con el poder de Dios Y a su nombre Fue quien llevó las cargas De todas nuestras culpas Y fue quien dio su vida Por nuestra libertad Pero fue levantado Para ser coronado Y ser el rey de reyes Por la eternidad Ese rey soberano Que viene con potencia Nadie sabe la hora Ni el día en que vendrá Pero estamos confiados En sus grandes promesas Y todo el que en él cree Por la fe vivirá Pero estamos confiados En sus grandes promesas Y todo el que en él cree Por la fe vivirá Que dice la fulana Que dice la sultana Que dice la vengana Que dice la vengana Que dice la vengana Y por ahí se va A los poquitos días A los poquitos días Esta hermana Se hace una chismosa Profesional Se va para la iglesia Le dice al pastor Tengo problemas Con la vecina Le voy a demostrar Le voy a demostrar Que las hermanas También saben pelear La voy a agarrar del pelo Y la voy a arrastrar Las calles de Montgomery Con ella voy a barrer El pastor le aconseja Y le dice Y le dice que sea humilde Y no vaya a pelear Pero ella dice Que no soporta Y ahora le va a demostrar Se pasea para allá Se pasea para allá Redando a su vecina Que le quiere pegar Se pasea Para allá Se pasea para acá Redando a su vecino Que le quiere pegar Vecino con vecinos Se quieren pelear Por causa del chisme Su hogar van a dejar Vecina con vecina se quieren pelear Por causa del chisme su hogar van a dejar ¡Ay, amén, iglesia! ¡A dámelo si puede! ¡Ay, hombres y mujeres! Que no son sinceros y hacen reuniones en contra del pastor Y dicen no nos gusta como predican Parece muy estricto, mejor lo vamos a cambiar Es un hermanito que fue utilizado por el propio Satanás Divide hogares, divide iglesias, divide conjuntos Y hasta los hermanos le quieren pegar Se pasea para allá, se pasea para acá Se pasea para allá, se pasea parson Reciendo a su vecino, que le quieren pelear Se pasea para allá, se pasea para allá, se pasea para allá, se pasea para allá Retando a su vecina que le quiere pegar, vecino con vecino se quiere pelear Por causa del chisme sobre humanidad Vecina con vecina se quiere pelear, por causa del chisme sobre humanidad Amén Cuando un cristiano está tibio, se siente en la última banca Y con una caja de chicle, masca, que masca, que masca Se estira y se encoje, se mueve y se rasca Con esto quiere decir, el punto se alarga Si hay que ofendar, no ofrenda, si hay que cantar, no canta Critica al predicador, critica las alabanzas En fin viene a sentirse un cristiano insensato Se deja crecer el cabello, y vuelve a su misma sanada Y con un tremendo pelo, que le cobija el espalda Ya no llega cariñoso, se siente y a nadie le habla Y si lo hace durante el culo, es para que otro se distraiga Ahora si es una mujer Es muy poco lo que cambia, ya quiere llegar al culto Con escote o con minifalda Con la barriga al aire libre, la cabellera recortada Y si esto fuera poco, con las uñas coloradas Es difícil distinguir los colores de la cara Es tanta la variación, que parece guacamaya Volvamos hermanos míos, al calor de la palabra Y tú mi hermana que me oyes, sea una oveja y no una mundana Si cambias a Jesucristo, o la novela o la playa No olvides que en tu vida, serás siempre fracasada Y tú mi hermana que me oyes, sea un cristiano y no un mundano Porque pronto viene Cristo, hay que cuenta le vas a dar Conejamos los males en la iglesia, vivamos en santidad Si eres un cristiano tibio, no vas a lamentar Muy bien